Con el corte de la cinta que simboliza el inicio del proceso de legalización del barrio Uniportales, sus habitantes destacaron el enorme esfuerzo y compromiso de la Alcaldía de Villavicencio por ordenar el territorio de ofrecer mejores oportunidades de desarrollo. Unidos podemos alcanzar nuestros sueños y para seguir recogiendo los frutos de esta gran hazaña. Hoy todos somos testigos que gracias al empeño y a las buenas alianzas que la administración que dirige el ingeniero Wilmar Barbosa y las metas se pueden cumplir. Es una alegría tener uno en casa propia y que darles muchas gracias al alcalde como al presidente como al resto de la junta por haber hecho esta legalización de nuestro barrio porque es un barrio que en realidad necesitamos muchas cosas. Una de las metas de este gobierno es legalizar durante este cuatrenio 10 asentamientos en la ciudad donde hasta la fecha se han legalizado los barrios Girasol y Uniportales. Nueve años y dos días serán mañana Luis en el que podrán ir a la notaría segunda y podrá cada uno de ustedes adelantar su proceso de escrituración. Eso merece un aplauso para ustedes mismos. Uniportales contempla 17 manzanas con 264 predios en el que ahora se podrán destinar recursos de inversión.